Bienvenidos de nuevo a Cuento, este es un noticiario, el portal mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, se reunió ayer en Tuxpan con el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares. El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, insistió que las Fuerzas Armadas participaron en masacres en el país por órdenes de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Julián Luna García, alcalde de Zacualpan, confirmó que la Procuraduría General de la República giró órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios públicos que desviaron más de 3.800 millones de pesos del presupuesto 2016 para los alcaldes. El entrenamiento de los Tiburones Rojos de Veracruz inició el jueves bajo un nuevo mando ya que Fidel Curi Grajales llegó a las instalaciones de su equipo para presentarle a los jugadores a Juan Antonio Luna como su nuevo estratega para lo que resta del torneo. En la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública hay un patrón de deficiencias y omisiones graves en las investigaciones por desaparición, así lo sustentan 103 casos que analiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz. Después de inaugurar la rehabilitación del parque Luis Donaldo Colosio en el marco de su homenaje luctuoso, el alcalde Américo Zúñiga Martínez explicó que el Ayuntamiento de Jalapa trabaja para rescatar espacios para la ciudadanía en el centro de la ciudad. El administrador del Servicio de Administración Tributaria en Jalapa, Oliver Aguilar Yunes, afirmó que su nuevo programa permitirá a los contribuyentes realizar de manera más eficiente y rápida el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y adelantó ventajas para personas asalariadas con ingresos anuales menores a 400 mil pesos, pues ya no estarán obligados a presentar declaración. Veracruz ocupa el tercer lugar en delitos electorales a nivel nacional, informó la representante de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Veracruz, María Eugenia Rodríguez Mendoza. En el Partido Revolucionario Institucional hay un ánimo renovado para la construcción de un proyecto que recupere las causas agrarias que dieron origen ideológico al partido, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal, Renato Alarcón Guevara. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que hay grandes y buenas razones para ser optimistas, para creer y confiar en México, aunque son muchos los retos que enfrentamos como país y los riesgos latentes de un ambiente exterior convulso no son menores. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa del portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal.